Pero el color al verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves en mi mano como la senda Y atravesar el bosque que te piden nuestras vidas Hay cada una de las cosas que me gustan oír de ti Me enamora, me enamora si nunca me enamora Me enamora, me me dice a tu nueva señadora Me enamora en mi yo, si mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolino, las semillas que sepaban Yo jugando con el viento Yo jugando con el viento Yo jugando con el viento ¡Canto ahí afuera! ¡Canto ahí afuera!